¡Casa Cuduro! ¡Una mano! ¡Casa Cuduro! ¡Avanza, avuta! ¡La mano arriba, sin corazón! ¡Ya me voy a volver! ¡Casa Cuduro! ¡Que no te alcance ahora! ¡Que no te alcance ahora! ¡Puede la cabeza, danza Cuduro! ¡La mano arriba, sin corazón! ¡La bella vuelta, danza Cuduro! ¡Que no te alcance ahora! ¡Que no te alcance ahora! ¡Puede la cabeza, danza Cuduro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus peras? ¡No te alientes del sol que se te metió y no te tengas que sanear! ¿Quién puede parar eso que al bailar de toda su cadera? ¡Es un juego que quema por dentro y lento! ¡Casa Cuduro! ¡Casa Cuduro! ¡Que no te alcance ahora! ¡Casa Cuduro! 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 Gracias.